Lo nuestro se acabó y te arrepentirás De haberle puesto fin a un año de amor Si ahora tú te vas, pronto descubrirás Que los días son eternos y vacíos sin mí Y de noche, y de noche Por no sentirte solo Recordarás nuestros días felices Recordarás el sabor de mis besos Y entenderás en un solo momento ¿Qué significa un año de amor? ¿Qué significa un año de amor? Te has parado a pensar Lo que sucederá Todo lo que perdemos Y lo que sufrirás Si ahora tú te vas No recuperarás Los momentos felices Que te hice vivir Y de noche Y de noche Por no sentirte solo Recordarás Nuestros días felices Recordarás El sabor de mis besos Y entenderás En un solo momento ¿Qué significa un año de amor? Y entenderás En un solo momento ¿Qué significa un año de amor? Cuando la pena cae sobre mí El mundo deja ya de existir Miro hacia atrás Miro hacia atrás Y busco entre mis recuerdos Para encontrar la niña que fui Y algo de todo lo que perdí Miro hacia atrás Y busco entre mis recuerdos Sueño 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 Con noches brillantes Acorde De un mar de aguas claras Y puras Y un aire cubierto de azar Cada momento Cada momento Cada momento era especial Días sin brisa Tardes de paz Miro hacia atrás Miro hacia atrás Y brusco entre mis recuerdos Yo quisiera Yo quisiera Volver a encontrar Volver a encontrar La pureza Nostalgia de tanta inocencia Que tan poco tiempo duró Con el veneno Con el veneno Sobre mi piel Frente a las sombras De la pared Miro hacia atrás Y busco entre mis recuerdos Y si las lágrimas vuelven Ellas me harán Más fuerte 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 busco entre mis recuerdos, vuelvo hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Si tienes un hondo benar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca, que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras. Cuando llores también piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. Para nada, para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras. Piensa en mí cuando sufras. Gracias.